Hola, vamos a ver cómo compartir internet desde Motorola Edge 40. Entramos en la aplicación Ajustes y entramos en Redes e Internet. Aquí tenemos que pulsar a Mi Zona Wi-Fi, compartir conexión. Entramos en Zona Wi-Fi y activando Usar Zona Wi-Fi, es decir, pulsando ese botonito a la derecha, activamos la función de compartir el internet. En pocas palabras, Motorola Edge 40 tiene la opción Usar Zona Wi-Fi, que significa compartir el internet para otros dispositivos. Cuando lo activamos, justo al lado del ícono del Wi-Fi aparece otro ícono, el ícono de las ondas, eso significa que en este momento estamos compartiendo el internet. Cuando lo desactivamos, el ícono desaparece. Entonces, activamos, estamos compartiendo el internet y otros dispositivos para conectarse. con ese internet que estáis compartiendo. Van a necesitar el nombre del punto de acceso, es simplemente el nombre del modelo de ese teléfono, que se puede cambiar fácilmente. Además, van a necesitar la contraseña o código QR. La contraseña la tenemos aquí. Y la podemos cambiar fácilmente. Aceptamos, ya se cambia. El código QR, pulsamos al ícono para obtenerlo y aquí está. Si un dispositivo, por ejemplo un teléfono, escanea ese código QR, se va a conectar rápidamente con el internet que estáis compartiendo en este momento. Si alguien no está seguro cómo escanear códigos QR, os recomiendo ver otro vídeo de nuestro canal donde lo explicamos con más datos. Pulsamos otra vez para desactivar, dejamos de compartir el internet. Y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!